¿Todavía no conoces Progressing Ballet Technique? PBT es un método de entrenamiento para bailarines que utiliza esferas y otros elementos. Los ejercicios son diseñados para perfeccionar la técnica de la danza mediante la activación de los músculos adecuados. Trabajamos de manera consciente y progresiva, priorizando siempre la correcta alineación del cuerpo. PBT te permite ganar mayor movilidad y libertad en tus movimientos, pero con control y estabilidad. Mi nombre es Micaela del Torto y te invito a tomar las clases de Progressing Ballet Technique en ADI.